Entre Baja California Norte y Baja California Sur se encuentra la localidad de San Francisco de la Sierra, esta situada en el municipio de Mulegé, en el estado de Baja California Sur. En los altos de la Sierra de San Francisco se ubica uno de los tesoros arqueológicos más importantes de la península de California, las pinturas rupestres de la Cueva del Ratón, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde los visitantes se transportan miles de años en el pasado al observar el mural y su significado. Para la actual administración, que encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor, comunidades que históricamente no habían sido atendidas, reciben hoy el apoyo de programas como acciones de vivienda y cerca de 10 kilómetros de pavimentación del camino de San Francisco de la Sierra, lo cual permite facilitar el acceso a esta zona, tesoro y privilegio natural del estado. Yo también soy gente del área rural y sé lo que significa para alguien del área rural estar cerca de sus autoridades, sobre todo sentirse que van de la mano de sus autoridades. Son más de dos mil comunidades y colonias en el estado y hemos hecho un enorme esfuerzo para tratar de estar cerca, de ir visitando, de estar al pendiente de lo que se van requiriendo en ellas. Algunas hemos tenido oportunidad de ir más veces, otras menos, pero a final de cuentas lo que sí le he pedido a mis funcionarios es que nos ayuden para poder estar cerca de ustedes. Las pinturas rupestres de San Francisco fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1993. Todos los sitios abiertos al público cuentan con cédulas y hay cerca de 90 guías arrieros que rentan bestias de monta y carga y también hay servicio de guía especializados que realizan el recorrido de los cañones. Fascinante es lo que usted encontrará en el interior de estas cuevas. Es probable que su significado nunca sea completamente comprendido, pero se asocia a la creencia en un sistema que incorpora la cacería, la magia, la renovación de la vida y una profunda visión del mundo. No se pierda la oportunidad de conocer su belleza natural y la calidad de su gente. San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. Un lugar que usted no puede dejar de conocer.